Hola que tal como estan y bueno pues ahora vamos a enseñar todo lo que trajo esta actualización de hecho fue mucho mas rápido, se tardó mucho menos tiempo lo cual ya me esperaba porque eran demasiadas horas para lo poco que metieron pero bueno aquí tenemos lo que sería todo lo que es lo del evento de Halloween así que vamos a verlo ok este que es prácticamente bueno esto ahorita hablamos un poquito de esto pero primero vamonos por 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 accesorio vamonos por el atuendo ok se ve bastante padre se ve muy muy darkies no se si no no creo no creo no creo que sea necesario cambiarle nada este color secundario que será es que ok 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 igual y tal vez ponerle un poco mas rojo estaria bien no yo creo que yo creo que con ese y en gris vaya aquí el gris lo toman como negro pero si yo asi me lo asi lo usaria posteriormente seria el arma a ver esta osea wey no mames lame wey me falta el pato wey me falta el maldito pato wey nada mas me falta el pato espero que espero que salga pronto entonces ahora tenemos aquí la calabaza esta recuerden que esta calabaza este la vamos a tener gratuita la vamos a tener de forma gratuita pero nos va a llegar en el de 7 días ok de esta forma acá la tendríamos déjenme ver aquí en el de 7 días aquí esta ok sería la la cabeza de calabaza y bueno pues esta vez solamente nos llegó una bendición de dragón y recuerden también que el otro o la otra parte del evento empieza dentro de 15 días ok a finalizar octubre va a empezar la otra parte del evento donde vamos a poder no se gasten las monedas ancestrales ok entonces acá tenemos lo que seria el tocado de búho nocturno el que queramos utilizar y de este lado serian este como se llaman las alas porque no se ven porque las tengo deshabilitadas ok en este caso serian esto así que las podremos poner híjole esta si no se es que ya seria demasiado ya seria demasiado rojo en negro en negro no se no se yo creo que si en negro para que contraste con para que contraste con con el arma entonces prácticamente eso eso seria el el este como se llama el como se veria nuestro nuestro PJ la verdad es que se ve se ve bien ya sea ese o ya sea el de calabaza obviamente el de calabaza pues esta esta mejor el arma a ver vamos a ver que tal se ve con el arma carajo se ve bien las monturas afortunadamente afortunadamente no estuvieron tan manchadas como la vez pasada pero las monturas las enseñaríamos el fin de semana ok este fin de semana enseñaríamos las monturas en pues en acción prácticamente lo mismo sin embargo si ustedes estarían pensando en algún arma en algún en alguna este en alguna montura definitivamente seria esta no esta no sería no si esta fíjate que a mi me gusta mas esta pero esta lo que tiene es que creo que tiene evasión entonces si quisieran comprar alguna yo creo que seria esta yo obviamente voy a hacer yo con con las dos y espero espero poderme hacer con con esta también porque me gustaría dar me gustaría echarme dos tiradas de de el como se llama de del incienso en caso de que una vez que ya haya abierto los este son 30 por día de estos una vez que ya haya abierto los 30 y haga la síntesis pues ahí estaría pensándolo bien si sería necesario este si sería necesario el como se llama si sería necesario adquirir un una una bendición de dragón extra porque obviamente si yo la saco por incienso normal pues ya no ya no la necesitaría no prácticamente en caso de tener dos de nueva cuenta estaría tirando por como se llama estaría tirando por espíritu y estaría tirando por ojo o por garra ok por ojo o por garra eso sería lo que estaría tirando porque prácticamente es de las que tengo es de las que tengo más entonces este o sea si o sea si o si si me hago con con una bendición de con una bendición de dragón divino más sería por garra o por ojo más la de regalo que sería la de espíritu porque bueno en el almacén tengo ya tres garras tengo tres ojos entonces de esa forma estaría este como se llama estaría pues completando como todo eso pero repito eso solamente si o en caso de este como se llama de que en caso de que lo llegase a necesitar para poder conseguir otra cosa más pero si no lo necesito pues no entonces bueno prácticamente eso fue a grandes a grandes rasgos algunos bugs que por ahí según se corrigen esto bueno pues esto ok prácticamente nos puede dar cualquiera de estas cosas son 30 por día ok son 30 por día lo de los dulces viene hasta el 30 de noviembre 30 de octubre 30 30 31 de octubre no sé cuántos días tiene octubre pero hasta el último día empieza repito el segundo evento y ahí es donde serán los dulces de esta ocasión son 30 por día ok las que podemos recolectar y bueno de esa forma este como se llama de esa forma bueno pues obtendríamos lo que serían cualquiera de esas cosas espero espero que no todos sean este como se llama espero que no todo sea polvos y todo eso porque la verdad es de que si me o sea si o si me gustaría muchísimo que me tocara ojo que me tocara ojo y garra con eso ya me doy por bien servido porque prácticamente todo de todo lo demás tengo tres 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 entonces estaría bastante chido no me gustaría otro cuerno la verdad no me gustaría otro cuerno porque armarme otro accesorio así está estaría pesado pero si si le soy honesto arma secundaria estaría bastante perra pero armarme lo que serían los este cómo se llama de dios armarme lo que sería los aretes yo creo que estaría bastante bastante padre o sea tan es así por la defensa y la reducción de de daño así que estaría bastante bien si no bueno pues ahí vemos no pero ahí está para no hacer el vídeo más largo prácticamente eso es lo que viene esta es la primera parte de lo que se viene en el evento y la segunda parte la tenemos a finalizar octubre y hasta el día 13 de noviembre sale así que nos vemos que se ve mucho y espero que les haya gustado y espero que bueno pues también si se hacen de sus skins por ahí presúmanlas y las monturas este fin de semana sale buen se va y y y y y y y y y